Hace años, Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado solían ser líderes en quejas interpuestas ante las instancias de los derechos humanos. En esta ocasión, en José María Morelos es la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo la que acapara el mayor número de quejas. Tan solo en el primer cuarto de este año, el número de quejas interpuestas ante los derechos humanos ha superado la cifra global del 2023. Lo más relevante es que la institución, esta que ha acaparado la mayoría de las denuncias, es la UINCRO, según dio a conocer Charliate Juárez, ombudsman de la zona maya. Al día de hoy tenemos 22 quejas recibidas, un número bastante significativo en comparación con años anteriores a UINCRO, que es hasta ahora la institución pública con mayor señalamiento. Dos del ayuntamiento, perdón, Seguridad Pública, una de Fiscalía, una de Bachilleros y las demás van hacia la UINCRO. Detalló, el año pasado se habría interpuesto un total de 20 quejas, por lo que es una situación bastante atípica la que se pulsa en esta demarcación, aunque también reitero que si bien se han interpuesto ese número de recursos, también es cierto que la mayoría no se ha determinado al respecto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.